El sistema avanza poco a poco. La iniciativa del dinero electrónico que impulsa el Banco Central tiene al momento 138 mil cuentas abiertas y 28 mil locales comerciales a escala nacional aceptan el medio de pago alternativo. Todos los pagos que se hacen con efectivo desde mi celular tienen una devolución de cuatro puntos del IVA y los pagos que se hacen con tarjeta débito y tarjeta crédito tienen una devolución de un punto del IVA. Durante un conversatorio con medios de comunicación técnicos de la entidad financiera dijeron que trabajan en nuevos servicios. Pagos entre teléfonos celulares, pago de servicios básicos, transferencias interbancarias, incluso recibir remesas desde el extranjero. Tras repetir que el dinero electrónico no es una moneda alternativa al dólar, los técnicos destacaron que a la fecha se han realizado 1 millón 299 mil transacciones por más de 1 millón 600 mil dólares. No buscamos rentabilidad con este proyecto. Nuestra primera obligación es cuidar el esquema de dolarización en el país. Entre los estímulos para que más ecuatorianos utilicen dinero electrónico está la devolución de dos puntos porcentuales del IVA. Quienes abran sus cuentas hasta el 31 de agosto recibirán el reintegro del impuesto acumulado desde el 1 de junio. Silra Trasdaviña, Gama Noticias.